Las audiciones a ciegas, yo lo coché siempre y todo eso que sabe el de baile... Es tuyo, si no está igual, eh. Yo ya creo que Ricardo vende humo, ¿o no? Porque siempre dice que va a bailar y nunca termina bailando, ¿o no? No, 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 lo prometieron las palabras. Es que los coreógrafos, los coreógrafos no son los que salen. ¡Ay, qué baile! ¡Momento! ¡Qué baile! ¡Dini! ¡Qué baile! Ahí, este tema, este tema es aspecto. ¡No ha llegado a la final todavía! ¡Qué baile! ¡Di con la final! ¡En la final! ¡En la final! ¡No, por un momento! ¡En la final! En la final dijo que sí, en la final dijo que sí. ¿Va a preparar algo? Estoy en eso, estoy ensayando todo el día. Es una promesa, ¿no? Me puse rojo otra vez. En la final, mira, hacemos así. Los tres te llevamos así hasta allá del centro del escenario. No, yo tengo ya una coreografía. Sí, sí, no. Tengo armada una coreografía que se va a caer. Todos se van a caer aquí desmayados cuando me vean. Bueno, la vamos a estar esperando en la final.